Usted no podía, usted estaba, tu mamá estaba embarazada, o usted nació, y usted estaba enfermiza, enfermo, pequeñito, entonces tu mamá te llevó a Santo Tocha, ¿qué santo hay aquí? No sé qué santo hay aquí, a San Patricio, ahí, a la Virgen del Carmen, y la lleva a ustedes ahí, para que la cuide, para que oran, y dice, te entrego aquí, Virgencita, te entrego aquí a mi hija, para que la cuide, la sana, y el demonio la sana, el demonio tiene poder, la sana le quita el cuento ahí, pero enseguida el demonio se le mete al niñito o a la niñita, pactos muy comunes.